El premio al Mejor Cortonoa es para Sacha de Juan Pablo Torales y recibe María del Mar Torales. Muchas gracias al festival que realmente a todos nos hizo sentir como en casa. Gracias. El premio al Mejor Largometraje Documental de esta edición es para La Boya, de Fernando Spiner. Muchas gracias al festival. Ya para nosotros era un orgullo que haya sido seleccionada la película en la competencia. Tuve la oportunidad de estar ya el año pasado aquí dando una charla y noté la calidad de la programación. Así que el orgullo ahora es muy grande. Muy feliz. Lo comparto con todos los que hicimos la película. Gracias. Muchas gracias. La película de ficción ganadora de la quinta edición es Cenizas, del director Juan Sebastián Jácome, quien recibirá el premio. Nada, muchas gracias. De verdad que no me esperaba esto para nada. Hablaba hace un rato con un amigo ecuatoriano que nunca me ha coincidido ganar un premio y estar presente. Así que estoy un poco nervioso, pero les agradezco mucho y gracias al jurado. Y nada, ojalá disfruten la película si lo vuelvan a pasar mañana. Gracias. 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 Gracias.